Las que estáis entrando ahora, estamos haciendo el juego interactivo de Kahoot para conocer vuestra opinión sobre lo que hemos estado hablando. Sacar los móviles, tenerlos a mano y poner en el google kahoot.it y el código que aparece en la pantalla. Bueno, vamos a proceder a empezar. Atentos todos a la pantalla porque tendréis que contestar a través de vuestra pantalla, ¿vale? Eugenio acaba de entrar. Venga, que vamos a empezar. Le doy al estar y ahora veréis una serie de preguntas. Atentos. ¿Crees que es importante basar la práctica clínica en la evidencia científica? Mucho, en rojo, azul bastante, poco amarillo, nada verde. 54, 58 respuestas. 59. ¿Algún rezagado? Que éramos 60 y pico. 63. 64. 65. Vamos a ver la respuesta. La mayoría, los 60, decís que sí, creéis que es importante. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿En tu centro trabajas con protocolos, procedimientos, guías de práctica clínica? Atentos a vuestras pantallas. ¿Sí? Uy, internet. Bienvenidos. ¿Sí? ¿En rojo? No, ¿en azul? No lo sé. No, ¿no? No, ¿no? No, ¿no? No, ¿no? No, no. Venga, falta uno y si no, 69, 70. Vamos a ver las respuestas. 47 personas, sí que trabajáis con protocolos, 20 no y 3 no lo saben. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Conocías las guías Renault de las que han estado hablando antes de esta jornada? Sí, en rojo, no en azul. ¿Algún rezagado más? Cada vez somos más los que contestamos. Vamos a ver la respuesta. Esto sí que está más discutido, 39 sí que la conocían, 33 personas no las conocíamos. Esperamos que esta sea una oportunidad para que la gente vaya consultándolas y consuma más evidencia relacionada con estas guías. Vamos a la última pregunta. ¿Estarías dispuesto a utilizar guías Renault en tu centro de trabajo? Y vamos a ver la respuesta. A ver si ha valido la pena todo esto. Sí, 68 personas sí que están dispuestas a aplicar las guías Renault dentro de sus centros de trabajo. Esperamos que después de lo que queda de jornada, cada vez haya más gente interesada en el consumo de evidencia y mejorar su práctica clínica. Y en el uso de las nuevas tecnologías para la formación y los cuidados de enfermería. Que suban la gente que va a participar en la siguiente mesa y mientras vamos preparando las presentaciones. Gracias. 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 Buenos días a todos y a todas. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos. Agradecemos muchísimo la respuesta que ha tenido la convocatoria de esta jornada. Y me voy a permitir una libertad. Yo creo que tenemos muchas cualidades comunes las enfermeras y los enfermeros. Pero desde luego a mí me parece que en el día de hoy se ha demostrado que la de la resiliencia es una muy característica. Porque con todo lo que está ocurriendo en el país en estos momentos y afortunadamente los cargos que se han ido, en este caso nuestra consellera de Sanidad a Madrid, que están tomando posesión en estos momentos, pues la verdad que estemos aquí tiene muchísimo mérito. Yo voy a dar paso a la mesa de experiencia de evidencia en cuidados que configura uno de los elementos, los objetivos que se habían planteado en esta jornada, que es el de dar visibilidad a aquellas iniciativas porque existen y que tenemos en evidencia en cuidados, trabajar en evidencia en cuidados. En primer lugar, voy a presentar a Rosa Aguilera Martínez, a la que quiero agradecer especialmente que esté aquí. Sé que para ella le ha supuesto por cuestiones y circunstancias personales un esfuerzo. Está pasando una situación delicada y, por lo tanto, Rosa, te agradezco que has mantenido la propuesta que te hicimos de participar. Es enfermera, máster en ciencias de enfermería. Es miembro de la Sociedad Científica Española de Enfermería y vocal de docencia la misma. Tiene una amplia experiencia como enfermera asistencial en la unidad de cuidados críticos, aunque actualmente trabaja como su desempeño corresponde al de adjunta de enfermera en recursos materiales en el Hospital General Universitario San Joan de Alicante. Yo creo que es muy importante que resalte, a mí me ha impresionado, que la revisión que hoy nos va a presentar fue becada y premiada en el año 2014, también fue publicada por el Instituto Johanna Bridge, lo que sin duda fue una oportunidad que ellos reconocen de trabajar en colaboración con otros hospitales. Así es que, sin más, le voy a dar paso a Rosa para que nos hable de la efectividad de la nutrición enteral continua frente a la intermitente en pacientes de cuidados intensivos. ¿No se oye nada? Pues como no me la pongan, ahora sí. Vale. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Comité Científico por la oportunidad de participar en estas primeras jornadas de cuidados basados en la evidencia. El método de administración de la nutrición enteral en los pacientes de UCI está orientada no sólo a la eficiencia, a evitar la malnutrición, sino también a la seguridad, a evitar las complicaciones tanto digestivas y respiratorias relacionadas con su administración. La administración más utilizada en la UCI es la continua, una vez cada 24 horas, y así se recomiendan a las guías clínicas y protocolos de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral, la SEMPE, y la americana, la ASPEN, que están basadas en recomendaciones de expertos. Mientras que la administración intermitente discontinua o en bolos, que aparentemente siguen un patrón más fisiológico, se descarta porque se le atribuye peor tolerancia y mayor frecuencia de broncoaspiración. Gracias. Sin embargo, los estudios publicados al respecto no concluyen cuál es el sistema de administración. No concluye que el sistema de administración continúa mellore, dé mejores respuestas nutricionales o de seguridad que la intermitente. Se justifica, por lo tanto, la necesidad de esta revisión para evaluar la efectividad de la nutrición entera al continuo frente a la intermitente en pacientes ingresados en UCI para obtener resultados que faciliten la toma de decisiones a los profesionales de enfermería. El objetivo de esta revisión fue conocer la evidencia existente sobre la efectividad de la nutrición entera al continuo comparada con la intermitente respecto al estado nutricional, la intolerancia digestiva y sus complicaciones en pacientes adultos, portadores de sonda nasogástica ingresados en UCI. Nuestros criterios de inclusión fueron el tipo de estudios, ensayos clínicos aleatorios y no aleatorizados, los estudios pre y post-test que comparen este método de nutrición entera al continuo frente a la intermitente. Los componentes de nuestra pregunta pico, la población, pacientes mayores de 19 años o más, portadores de sonda nasogástrica, receptores de nutrición y que estén ingresados en la UCI con una patología tanto quirúrgica como médica. La comparativa, la nutrición entera al continuo, que es la administrada con un sistema de gravedad o bomba de infusión sin interrupciones por un periodo mínimo de 12 horas. La comparativa, la intermitente, que es la administrada mediante bolos, sistema de gravedad o bomba de infusión varias veces al día con descanso entre tomas. Los resultados que incluyen al menos una de las siguientes medidas de resultado son el estado nutricional, la intolerancia digestiva y la broncoaspiración. La estrategia de búsqueda en cada una de las bases de datos fueron amplias y exhaustivas, relacionadas mediante la combinación de descriptores en aquellas bases de datos que disponen del lenguaje controlado y de palabras clave, relacionadas con las componentes pico de nuestra revisión. Se recuperó toda la información disponible, publicada y no publicada, de trabajos científicos en español, catalán, inglés, francés, portugués e italiano, desde el inicio de cada una de las bases de datos hasta el año 2011. La selección de los estudios se valoraron por dos revisores independientes para determinar si cumplían los criterios de inclusión. Se evaluó la calidad metodológica de estos estudios con la herramienta estandarizada de valoración de la Joanna Bridge para estudios de efectividad. Por falta de homogeneidad clínica, se desestimó el metaanálisis y se realizó una síntesis narrativa. Se extrajeron los datos de estos estudios mediante un formulario para reflejar y facilitar el análisis posterior, la descripción, la variabilidad y los resultados. De los 2.850 estudios potencialmente relevantes, se excluyeron en un primer cribado, 2.833 por estar duplicados o porque por el título o resumen no cumplían los criterios de inclusión. En los 17 restantes se hizo una búsqueda secundaria y se seleccionaron tres nuevos. Del total de 20 se excluyeron 14 al leer el texto completo. Al fin seleccionaron seis ensayos clínicos que contemplan la misma intervención y alguna de las variables de resultado. Cinco son aleatorias y uno no aleatorio, de los que se decide no excluir ninguno por baja calidad metodológica. Solo se tiene dos de calidad media por la imposibilidad de cegamiento de la intervención. La descripción de los estudios y su variabilidad. La mayoría de los estudios vimos que eran pacientes de UCI, tanto con patología médica o quirúrgica, con un seguimiento de 3 a 21 días. Las escalas de gravedad fueron recogidas en cada uno de los estudios, así como el uso del respirador y la medicación que aportaban. En algunos añadían sedaciones, fármacos o drogas vasoactivas. En cuanto a los seis estudios, cómo definen la intervención de la nutrición en la continua, la mayoría la define como la administrada de forma continua durante 24 horas, mediante la bomba de nutrición. Sin embargo, la intermitente varía esta definición en cada estudio, tanto en el número de tomas por día como en la forma de su administración. El volumen de residuo gástrico se determina en todos los estudios, la decisión de progresar, detener o incluso suspender la nutrición. En cambio, el punto de corte escogido para esta decisión varía de unos estudios a otros. En el caso de MacLean, que es el primero, el volumen de corte era mayor de 200, y en el caso de Chen, con un volumen mayor de 60. Las medidas de resultado de todos estos estudios están en función de sus objetivos y parten de que la administración de la nutrición tiene como complicaciones principales la intolerancia digestiva y la broncoaspiración. De estos seis artículos, se plantean conseguir un objetivo calórico planteado previamente al estudio. En el caso de MacLean, Cocan y Gieber, nos dicen el número de días en conseguir este objetivo calórico y Chen nos plantea el día en que consigue ese volumen de alimentación en mil mililitros al séptimo día. MacLean y Gieber estudian la mejor manera de nutrir a estos pacientes con la menor incidencia de intolerancia digestiva. Chen estudia el índice de vaciado gástrico y cómo minimizar el riesgo de broncoaspiración o neumonía, definida a través del índice de aspirado pulmonar y medida por la glucosa en efecto, sibilancias, fiebre y radiografía de toras. Los resultados. De los seis artículos seleccionados, todos miden el estado nutricional excepto el de Taylor. MacLean y Chen obtienen significación a favor de la nutrición intermitente para conseguir ese objetivo nutricional propuesto. Os recuerdo que uno era el objetivo calórico y el otro era el volumen administrado. Desarrollaron una curva de la curva de Kaplan-Meyer que se observa que estos pacientes alimentados de forma intermitente tuvieron una mayor probabilidad de conseguir ese objetivo calórico que los pacientes administrados de forma continua. La intolerancia digestiva se mide por los diversos autores a través de su volumen residual gástrico, vómito, distensión abdominal y la diarrea. Chen obtiene mejores resultados en la intermitente que la continua en cuanto al volumen de residual gástrico. De los estudios que miden la variable de broncoaspiración, MacLean mide los casos de neumenía a los 14 días de comenzar el estudio y en cuanto al resto de los autores como Chen y Taylor mide esta variable mediante el índice de aspiración que engloba la glucosa en esputo, fiebre, sibilancias y radiografía de toras. Fiebre no aporta resultados. Cocan y Serpa utilizan el colorante y el azul de metileno, además de una radiografía de control. Aunque esta variable la estudian todos los autores, el único de los seis que obtienen resultados significativos es en el caso de Chen, con una P de 0,00. En las variables secundarias, en el día de inicio y la estancia, no hay diferencias entre los grupos. En cuanto a la otra variable que encontramos importante a la hora de estubar a estos pacientes, sí que vimos que en el caso de MacLean, a los siete días, siete pacientes fueron estudiados, estubados con la continua de 81 y cinco pacientes de 79, sin significación. En cambio, en el caso de Chen, se recogen a los 21 días y obtiene significación para la continua a 16 pacientes estubados de 51, mientras en la intermitente, 34 pacientes estubados de 56, con una P de 0,02. Vamos a ver ahora qué dicen esta revisión y qué nos dicen otros autores. La primera es la variabilidad en la definición de la intervención. En la mayoría de los estudios la definen como la que es administrada por bomba en 24 horas. Hay autores como Maurea y colaboradores que la definen la continua, la que es infundida de una sola vez, pero dejando un descanso nocturno. La intermitente es variable no solamente en las tomas, sino en el descanso nocturno y en el sistema de administración, que puede ser por bomba, gravedad o por jeringa. Hay otros autores, opinan, como Velázquez y Botten, consideran que esta intermitente coincide con la definición dada por Maurea, que es la que se administra con descanso nocturno. En cuanto al estado nutricional, la intermitente obtiene mejores resultados que la continua en el estado nutricional, en los dos estudios de Chen y MacLeon, con 271 pacientes. No se muestran datos antropométricos. En el caso de MacLeon, Chen, Serpa y Jokan utilizan los cálculos de necesidades calóricas basales. MacLeon lo aplica al peso ideal, Chen, Serpa, al peso real o estimado y Jokan se basa en la talla y la edad, pero no en el peso. Salvo Gieber, que sí que utiliza el grado de estrés metabólico. Gieber calcula las necesidades calóricas en función de la superficie corporal quemada. Un estudio basado en pacientes quemados en ocio y asume recurrir a la nutrición enteral parenteral simultánea para obtener una cantidad superior de 3.600 kilocalorías al día. Perdonad. ¿Qué dicen otros autores en cuanto a estos requerimientos nutricionales? Wester argumenta que estos pacientes en estado crítico ven aumentados sus requerimientos nutricionales por su situación hipermetabólica. En un estudio de Ticacos, Singer, concluyen que la ingesta de las necesidades reales tienen que ser muy rigurosa porque sí que se ve demostrada que hay una menor mortalidad. En cuanto a la intolerancia digestiva, estos autores no afirman que el método continuo e intermitente aumente o disminuye la intolerancia digestiva. La forma de determinar la intolerancia digestiva es heterogénea. El punto de corte que es el volumen residual gástrico en la que depende iniciar frenar o suspender la nutrición y oscila entre 60 y 200 como ya hemos visto. ¿Qué dicen otros autores? Montejo en su estudio de Ragán dice que un volumen residual gástrico mayor de 500 no aumenta las complicaciones y que un residuo menor de 200 tampoco disminuye la incidencia de aspirado pulmonar. Las guías de práctica clínica no dan un valor de corte. La Aspen en el 2006 aconseja a los profinéticos cuando este volumen es muy alto con una recomendación bastante baja. Aspen en el 2009 aconsejaba nutrir a los pacientes por intestino delgado cuando este volumen es muy alto. Recomendación también muy baja. No detener la nutrición cuando este volumen es muy alto es una recomendación alta y actualmente en las últimas recomendaciones del 2016 se mantiene. En la práctica lo que dicen otros autores es que esta medición del volumen residual gástrico está basado en supuestos erróneos según una revisión del 2010. La actuación es diversa sobre qué hacer con este residuo. Según Juvena Lina demuestra que no existe un acuerdo sobre si se debe de reincorporar este volumen aspirado o si se debe de descartar. En cuanto a la broncoaspiración y o la neumonía se detecta mediante como ya hemos dicho mediante la tensión las manifestaciones clínicas y una radiografía de toras. La diferencia entre los grupos solo es significativa en el caso de Chen que sí que vemos que hay una menor broncoaspiración en el caso de la intermitente. Chen refleja que sí que hay una relación directa en la broncoaspiración a dosis altas de dopamina. Otros autores como Maura Botten y en una revisión sistemática posterior de Chen afirman que no hay diferencias significativas a favor de ninguno de los métodos y lo referente a la incidencia de broncoaspiración o neumonía o bien si la hay es a favor de la intermitente. La posición del paciente en la cama durante su alimentación no queda bien explicada. Solo Chen argumenta que los pacientes con ventilación mecánica y en posición supina el riesgo de desarrollar neumonía por aspiración es elevado y que incluso aumenta si se administra esta alimentación por la noche. En otros autores en un metanálisis de Aliseo sobre la sobre la influencia de la posición del paciente y la incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica muestra que la posición supina de 45 grados disminuye el riesgo aunque no encuentra este efecto beneficioso en posiciones supinas de 15 a 30 grados o en posición prono. En cuanto al uso de las tinciones la Aspen no aconseja su uso para el diagnóstico de la broncoaspiración. Concluimos que no se puede afirmar que el método es el más adecuado. La intermitente obtiene mejores resultados tanto en el estado nutricional como en la disminución de la broncoaspiración y que un volumen elevado del residuo gástrico no implica una mayor complicación digestiva ni de broncoaspiración. Recomendamos para la práctica clínica protocolos consensuados sobre el método de la nutrición entera al intermitente cálculo requerimientos calóricos más exhaustivos y una monitorización de esta intolerancia. Para la investigación consideramos pertinente realizar nuevos ensayos clínicos de asignación aleatoria bien diseñados que comparen ambos métodos de administración teniendo en cuenta las variables estudiadas en esta revisión. muchas gracias muchas gracias rosa sobre todo por el esfuerzo que te ha supuesto la situación que tienes bien a continuación paso a presentarles a María Ángeles Celda para mí un honor porque participé como profesora suya en su formación académica. Bien esa enfermera es máster en gestión sanitaria en gestión clínica y en dirección médica en seguridad del paciente también es máster en calidad asistencial y otros másteres que ya me ha pedido que no lea. Como desempeñando cargos como enfermera gestora ha tenido diversos fundamentalmente en el área de urgencias alguno el trabajo que hoy nos va a presentar precisamente supongo que corresponde a esa época y es miembro de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias ha realizado varios trabajos de investigación algunos de ellos premiados como investigadora principal y actualmente desempeña el puesto de jefe de sección de la formación en el consorcio Hospital General Universitario de Valencia participando también es miembro de la Comisión de Seguridad Clínica y también participa en la implantación del proyecto Sueñón que todos ustedes conocen ella nos va a hablar del proyecto Sumamos Excelencia consecuencia de implementar cuidados basados en la evidencia cuando quieras Buenos días a todos la verdad gracias por la presentación es un placer estar aquí y bueno tengo suerte porque creo que los que quedamos ya somos los motivados de verdad así que vamos a pasarlo bien y nada empezamos esta mañana lo que vamos a hablar es de esto de cómo hemos hecho nosotros para implantar el proyecto Sumamos Excelencia es verdad que estoy yo aquí en representación de un grupo de gente que lo vamos a ver más adelante los vais a ver pero quería desde el primer momento que esto quede claro que somos un grupo bueno y como toda historia esto tiene un inicio el inicio del camino fue este nosotros en 2014 un grupo de enfermeros entre el que se encuentra hoy aquí Rafa y Eva Matas que no está solicitamos hicimos la declaración de interés para ser centros comprometidos con la excelencia como han dicho bien esta mañana había que elegir entre tres y cinco guías elegimos estas cinco guías y bueno vosotros diréis ¿y por qué estáis aquí? porque no fuimos admitidos no fuimos admitidos y el motivo de exclusión fue el motivo de exclusión número cuatro que era porque la documentación se mandó a tiempo por vía electrónica pero no se mandó a tiempo en formato papel no había alegaciones la pena de todo esto es no saber en qué nos hemos equivocado porque si hubiéramos si juegas y te dicen en qué fallas tienes la opción de mejorar así no había posibilidad de saber en qué estabas o si estabas dentro o no del juego bien entonces cuando en 2016 nace la hermana pequeña de los centros comprometidos en la excelencia claro se nos ilumina la cara y hemos dicho pues ahora sí ahora vamos a por esto como os han dicho antes la diferencia es que aquello se implantaba a nivel general y este compromiso es a nivel de unidad nosotros somos parte del servicio de urgencias del consorcio hospital general universitario de Valencia y había tres áreas para implantar caídas o sea prevención de caídas en mayores de 65 años incontinencia urinaria o valoración y manejo del dolor ¿por qué valoración y manejo del dolor? porque en los estudios citan entre un 50 y un 70% de los pacientes que acuden a urgencias van a tener como motivo principal el dolor y hay muchos estudios que avalan que la valoración determina que haya más analgesia y ésta sea de manera más temprana con lo cual esta guía nos venía al pelo ¿cuáles son los retos que tiene el proyecto? bueno pues uno de los grandes retos es disminuir el gap el gap es el tiempo que tardamos en la práctica clínica en asumir la evidencia algunos estudios dicen que 10 12 15 años todo esto lo que va a conllevar es más variabilidad de la práctica clínica y por supuesto peores resultados el estudio o sea el proyecto que a mi juicio es muy chulo por las las fases que tiene ¿qué hace? coge evidencias robustas que ya están comprobadas te pide que hagas un estado basal con un análisis de barreras luego haces una auditoría con indicadores concretos y a partir de ahí decides tú qué medidas concretas vas a adoptar ¿cuál es la ventaja a mi juicio de este tipo de estudio? el 80% de los protocolos van a fracasar en la implantación con este estudio yo creo que con este modelo de proyecto lo que se pretende es no generar una acción disruptiva sin modificar demasiado la cultura adaptándote para conseguir mejoras con lo cual de entrada el proyecto nos parecía muy interesante ofrecen dentro del proyecto dos plataformas una plataforma para formación que es la de arriba y una plataforma para gestionar los datos las fases del proyecto son estas en junio firman las instituciones lo que es el proyecto y luego hay una fase de formación solo el líder tiene obligación de hacer la formación de manera obligatoria el resto del equipo como bien han comentado antes Laura creo que era la gestión de cómo implantábamos esto era un poco autónoma a diferencia de los centros basados en la excelencia la formación era de julio a septiembre luego teníamos una fase de una auditoría basal y luego lo que hemos dicho detectar barreras implementar mejoras con auditoría de seguimiento con indicadores de 3, 6, 9 y 12 meses en nuestro caso la formación se hace solo por el líder y luego se transmite al resto del equipo con un resumen bueno pues el primer paso siempre que queremos hacer algo va a ser contar el proyecto y crear un equipo y vosotros diréis sí pues hasta en el baño porque empezamos a mitad de julio y queríamos llegar antes de septiembre con lo cual íbamos corriendo contando para el primer corte tener ya alguna medida o alguna valoración realizada en cuanto a las herramientas que hacemos en el equipo para comunicarnos tenemos el whatsapp que también se ha comentado aquí que es la herramienta más utilizada y el google drive para cuando subíamos algunos datos por ahí está Amparo que es la que gestiona el whatsapp bueno nuestra situación basal nosotros partíamos de cero de cero cero que no teníamos nada pero que en realidad luego buscando estudios es la situación de muchas de las urgencias teníamos que decidir qué población en qué parte de la urgencia lo implantábamos y qué escala íbamos a utilizar lo primero que decidimos es que iban a ser pacientes adultos descartábamos de entrada a los niños ¿dónde? teníamos un problema con los datos informáticos entonces pensamos que era mejor acotar el sitio con los datos informáticos y con las barreras que ya os podréis imaginar que ya ha salido también esta mañana que las barreras que aparecen siempre van a ser la falta de tiempo y más en una urgencia la presión asistencial entonces decidimos que las mejores áreas para implantar el proyecto dentro de una urgencia sería el área de encamados y el área de observación por ser aquella área donde pensábamos que tendríamos un poquito más de tiempo para hacer esto ¿qué escalas? bueno pues al final elegimos la escala EVA y la escala PAN-NITE la escala PAN-NITE es para valorar a los pacientes es una escala objetiva con deterioro cognitivo y estos han sido todos nuestros retos durante la implantación cuando empezamos a hacer la valoración es verdad que en concreto fue Jordi nos puso el dolor en la hoja de enfermería la hoja de enfermería estaba en papel pero nosotros empezamos a registrar y pillamos el cambio de la digitalización de la historia clínica con lo cual la hoja de enfermería se digitalizaba pero hubo un tiempo donde no aparecía en la historia del paciente con lo cual perdíamos los datos esto no nos valía entonces dijimos bueno pues vamos a creer un registro ad hoc que tengamos aparte para registrar el dolor de los pacientes esto los comentarios por la plataforma es que le pasaba a varios hospitales total que hacemos el registro y esto tengo que decir que es un error mío garrafal y que lo cuento para que lo tengáis en cuenta pues yo pensé bueno pues ya que vamos vamos a registrar más cosas y así luego tenemos para un estudio no vale no vale porque a la gente no le puedes hacer más carga de trabajo y al final esto era conjunto nada nos dimos cuenta modificamos la hoja de registro y ya sí que ahora solo incluimos aquello que pensábamos que íbamos a poder hacer partiendo de cero que era ver con qué escala mediamos ver si el paciente tenía dolor sí o no y ver la detección del dolor tras el cambio otro de los hándicaps es que en un año hubo tres supervisoras en urgencias es verdad que tuvimos la suerte que cuando se incorporó María José nos apoyó pero la pillamos en plena vorágine de cambio tenía que hacerse cargo de un servicio de urgencias y nosotros íbamos detrás de ella diciéndole por favor por favor por favor entonces la verdad es que aún así tenemos que agradecerle su implicación la opinión de los facultativos bueno pues muchos decían que da igual que valores o que no valores cuando hay estudios más que suficientes que avalan que la valoración por parte de enfermería además revisiones sistemáticas por metaanálisis dicen que mejora la analgesia que se administra y el tiempo hasta en 30 minutos con lo cual bueno decidimos esto obviarlo y la falta de protocolos que es verdad que esta situación no es sólo de nuestra urgencia luego viendo estudios hemos visto que es una situación bastante común en las urgencias en cuanto a la implicación pensábamos que sería positivo visibilizar motivar pensamos pertenencia somos el único hospital de la comunidad valenciana que estamos en el sumamos excelencia vamos a decirse a nuestros compañeros y vamos a ver si es posible que así venzamos esa resistencia que se ha comentado también aquí de que la gente pues se incorpore al proyecto bueno pues tengo que decir que no hubo un resultado tan importante como yo creía con esto yo pensaba que con la pertenencia y con el visibilizar y ser un equipo seríamos tendríamos mejores resultados pues no los tuvimos bueno algunos resultados preliminares que he traído y estos resultados preliminares son de la plataforma porque los definitivos nos los pasarán aún así veréis que nos incorporamos y el primer resultado es en el tercer corte por todas las dificultades que he dicho que tenemos entonces al final ah perdón se me ha olvidado una cuando decidimos que estamos en observación y en camados cuando vamos a solicitar los datos había un cruce informático y no había manera humana de saber que pacientes habían observación salían pacientes del box de críticos salían pacientes de oftalmología con lo cual nos pusimos en contacto con Clara hablamos por el número de muestra y sí que determinados que podíamos quedarnos solo con una unidad porque seguíamos teniendo un número de muestra aceptable y nos quedamos solo con encamados bueno pues estos son los resultados en torno al 40% de los pacientes que están encamados en los cortes van a estar valorados de estos un 20% o en torno entre el 25% y el 34% van a tener dolor y esto es lo único que logramos conseguir la detección del dolor tras el cambio aquí no es importante luego hemos avanzado en esto y lo hemos visto que la valoración y la detección del dolor hay que adecuarla al entorno nosotros tenemos que adaptarnos no podemos hacer lo mismo en el triaje que en observación que en una unidad de crónicos y creo que esto también es importante tenerlo en cuenta bueno aquí están mis reflexiones para aprender poco tiempo para ver cambios las instituciones sanitarias para mí son una rueda gigantesca que cuando se pone en marcha funciona sola pero tarda un poquito en arrancar con lo cual para nosotros ha habido poco tiempo comunicar formar y sensibilizar con evidencia eso es fundamental también aquí nos ha faltado yo creo que un poquito más sobre todo con el tema de formación específica para urgencias creo que si volviera a empezar una de las cosas que haría es saber muchas cosas que ahora sé que es buscar el tema del dolor concretamente enfocado a la urgencia por su particularidad y desde ahí hacer la formación creo que se hubiera conseguido mucha más implicación adaptar a la unidad y a su punto de partida no podemos llegar a hacer un plan de cuidados cuando todavía no valoramos hay que adaptar las pequeñas mejoras siguen siendo triunfos las barreras que hemos tenido nosotros son las mismas barreras que vienen documentadas en la bibliografía la falta de tiempo la presión asistencial el que no me lo creo bueno no sé no recuerdo ninguna más ahora os diré más porque seguro que me sale consecuencias porque no sé si recordáis el título el título era el proyecto sumamos y las consecuencias y aquí me he acordado cuando Laura también estaba haciendo la presentación aquello de la cultura y ahora lo veremos nosotros nos organizamos como grupo para implantar el sumamos excelencia y de ahí surge Urge Invest que es un grupo de investigación donde nos ponemos a hacer lo del sumamos excelencia y otras cosas como alguna de las cosas que se han conseguido bueno pues conseguimos el compromiso de colocar el dolor como quinta constante varias de las personas que están en el grupo están metidas en el grupo sueñón también formamos parte del grupo SEMES dolor a nivel nacional y a nivel de la comunidad valenciana gente que está en el grupo también está trabajando en este tema en el triaje con un grupo de trabajo de triaje estamos haciendo formación conjunta en cuanto a investigación y tenemos un proyecto de dolor neuropático con la encargada de la sección del dolor del hospital general por lo tanto mi mayor reflexión es esta es importante coger proyectos establecidos como pueden ser el sueñón como puede ser la excelencia como pueden ser los centros comprometidos con la evidencia porque nos enseña a mirar de otra forma y porque hay cosas que no se ven que son cambios culturales y con esto es con lo que me acordaba con Laura no se pueden medir pero nosotros hemos tenido un cambio en ese sentido aunque los resultados de la valoración no sean tan espectaculares creo que sí que hemos tenido mucho más resultado en esta otra parte y bueno no sé si ha ido muy rápida solo me queda el vídeo esto no hubiera sido posible sin mis compañeros por lo tanto yo me vais a permitir que se lo agradezca con un pequeño vídeo de un minuto ay no se oye no se lo agradezca 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 gracias gracias muchísimas gracias María Ángeles creo que a todos nos ha gustado el vídeo además nos ayuda a recordar algo que sabemos pero está bien está bien que lo pensemos y es que los proyectos se llevan a cabo cuando nos unimos y cuando somos varias personas me ha gustado mucho tu reflexión y tu generosidad a la hora de compartir porque a veces nos gusta compartir los éxitos compartir los fracasos nos ayuda a los que vayamos detrás a no caer en ese escollo bien sin más dilación paso a presentar a Pedro Pimenta Fermi Son Ramos porque a las madres también hay que darles el espacio que les corresponde es enfermero es máster en cuidados de enfermería en diálisis y trasplante renal participa es miembro del trabajo el grupo de trabajo del colegio oficial de enfermería en el grupo de investigación participa realizando asesorías científicas pertenece a la Asociación Española de Cardiología esto me parece lo más a resaltar personalmente porque soy tuitera y me beneficio es cofundador de la iniciativa Preclic que tiene como lema cambiando la rutina por evidencia creo que muchos de ustedes conocen de que les hablo y desde el año 2013 hasta hoy está vinculado al Instituto de Investigación la FE como técnico de apoyo a la investigación en la unidad de Arritmeas él nos va a comunicar la verificación de la correcta posición de la sonda nasogástrica práctica de valor en cuidados cuando quieras buenos días a todos gracias Tina por la presentación excelente solo un detalle y ya que lo ha comentado Tina mi primer apellido es el de mi madre o sea que cuando dices Pedro Pimenta ya le has dado crédito a mi madre pero vamos que a mi padre también habrá que decirle algo Fermison venga va papá tú también te mereces un poquito de reconocimiento algo hiciste bien me toca ser el último a veces eso es bueno a veces eso es malo no lo sé yo creo que voy a intentar ir un pelín más rápido porque sé que vamos mal de tiempo lo que cuento y me voy a aprovechar de una cosa que ha dicho Ángeles la compañera que me ha precedido y es los pequeños cambios también son un triunfo porque yo vengo a hablarles de lo que probablemente pueda ser un pequeño cambio pero si lo conseguimos también lo vamos a considerar un triunfo sin usar Cajut porque no les voy a pedir que saquen ahora el Cajut les voy a pedir un pelín pero muy poquito de interacción y es han hecho alguna formación han recibido alguna formación o si prefieren os tuteo ¿habéis hecho algún curso que no os ha servido de mucho después? que durante el curso estaba muy bien ha sido muy muy bien impartido pero ha pasado un tiempo y ya no me acuerdo de lo que hacía de para qué servía todo aquello que me enseñaron eso podemos levantar la mano a todos los que les ha pasado a mí me ha pasado los que están en el streaming por favor levanten la mano también aunque yo no les vea pero háganse partícipes de esto vale yo creo que la mayoría gracias sí nos ha pasado a todos efectivamente y a todas aquí en la FE tuvimos la suerte de hace creo que ya tres años pero más de dos seguro ser sede del curso del JBI de revisiones sistemáticas y por ser sede pues siempre tenemos la posibilidad de tener más personas dentro de ese curso entonces nos formamos con un curso la verdad que muy muy bueno con unos docentes muy bien seleccionados y a raíz de eso hubo una idea que surgió entre el grupo que se había formado y era la de ¿por qué no le damos continuidad a esto de tal manera que cambiemos esta vez lo que este curso va a significar para cada uno de nosotros? vamos a darle uso vamos a hacer un grupo de personas que tienen un interés porque han venido a este curso por la evidencia y empecemos por a lo mejor lo más sencillo primero conocernos y estructurarnos como grupo seguir formándonos y de alguna manera empezará a tener una dinámica y una sistemática de reuniones vamos a mejorar nuestras habilidades de búsqueda y sobre todo una vez que se vamos recuperar bien vamos a empezar a extraer lo que es interesante vamos a leer de una forma crítica para intentar bueno sacar o separar la paja del trigo que se suele decir al final este fue nuestro inicio a partir de aquí empezamos a trabajar de una manera que es quizá la más lógica o la más sencilla hagamos un club de lectura leamos artículos científicos critiquemoslos juntos de una manera más o menos ordenada para ir extrayendo cosas que sean interesantes y cuando dé para ello hagamos algún tipo de producto resumido fácil que podamos difundir y eso es precisamente lo que me gustaría contaros en este momento entonces recibíamos de vez en cuando alguna duda alguna consulta alguna petición de ayuda para una búsqueda para realizar un protocolo y ese fue el caso tuvimos una consulta que es esencialmente la de la inserción de la zona nasogástrica que ven que hay en el texto me falta he intentado no poner mucho texto y me he quedado corto aquí y lo que les preocupaba a las personas que nos preguntaban es realmente cuando yo la coloco ¿cómo sé que está bien colocada? o sea ¿cómo me puedo fiar para empezar la nutrición si es el caso de la nutrición o la evacuación si es el caso contrario? bueno pues uno ha aprendido en la universidad porque le han enseñado a lo mejor en primero o en segundo que hay que meter aire que hay que ocultarlo que hay que sumergir la punta de la sonda debajo de un vasito de agua que si tose es que está en la vía aérea o sea hay distintas maneras por las que nos han enseñado a hacerlo nosotros pensamos bueno probablemente puedan estar bien pero no seguro vamos a ver si de eso hay algo entonces una vez que ya estábamos configurados en pequeños grupos porque era más operativo en el grupo en el que hoy yo tengo el honor de representar éramos dos compañeras y dos compañeros lo que hicimos es estructurar esta pregunta del formato pico que no hace falta que explique porque creo que ya se ha comentado bastante y empezar a buscar buscamos en las bases de datos que más o menos habíamos utilizado en el curso del John Abriggs incluimos guía salud porque siempre es un sitio interesante porque hay evidencia de calidad y al final con lo que nos queremos quedar siempre es en principio es con lo mejor esto podría ser una diapositiva de descanso si yo les estuviera dando mucho la turra pero creo que todavía no he llegado a ese punto entonces es la pirámide la pirámide de evidencia de la que nosotros queremos extraer siempre lo mejor aquello que tiene más confianza para nosotros que siempre es lo que está en la cima y de eso que está en la cima fuimos extrayendo distintas cosas hasta que nos llamó la atención algunos artículos que aún no siendo revisiones sistemáticas guías de práctica clínica o resúmenes de evidencia eran notas de alerta ¿vale? notas de alerta del sistema británico y lo que nos llamó mucho la atención es que encontramos uno en 2005 que decía que había que dejar de hacer ciertas cosas cuando se comprobaba la zona nasogástrica y otro en 2016 que decía lo mismo y además decía lo que ya decíamos en 2005 lo volvemos a decir hoy que han pasado un montón de años y se sigue haciendo una cosa que nos llamó mucho la atención es que en 2005 ya decían que eso era una acción inmediata dejar de hacer determinadas cosas que las vamos a ver enseguida ¿qué determinadas cosas decían ellos que había que dejar de hacer? había que dejar de auscultar el apéndice de sifoides para saber si la sonda estaba o no estaba colocada había que dejar de hacer el test de acidez o basicidad con determinadas tiras unas tiras en concreto había que dejar de pensar que si no tose es que estará bien había que dejar de usar un vaso de agua y sumergir la punta de la sonda y había que dejar de usar el aspecto del aspirado como un método para verificar si está o no está en el sitio entonces claro a nosotros nos llama mucho la atención porque los cuatro que estábamos en el grupo y seguro que se puede hacer extensivo a casi todos hemos aprendido a hacer todas estas cosas como método para saber si la sonda está bien y entonces continuar adelante bueno teníamos unos trece si no recuerdo mal trece documentos que dijimos esto es demasiado denso y engorroso vamos a hacerlo en un formato un poquitín más amable y aquí en el hospital ya se hacían unos documentos que entonces se llamaban píldoras de evidencia y que luego les llamaron prácticas de valor en básicamente una página y rara vez página y media entonces en una sola página vamos a sintetizar lo que hemos encontrado y este es el aspecto que tenía obviamente no espero que lo lean ni mucho menos simplemente vamos a hacer un pelín más grande la parte donde dice al final ¿cómo lo hago? Pedro si ya que vienes y me lo cuentas dime cómo lo hago para que yo se lo cuente a los demás pues lo mejor o lo ideal lo que es más fácil a pie de cama es aspirar el contenido y después comprobar si es ácido o es básico pero no con cualquier tira sino con una tira de las que vienen incluidas con las ondas nasogástricas que las hay o en su defecto con las tiras que se utilizan para la orina que también es válido lo que queda aquí claro es que ni el aspecto ni utilizar otro tipo de tiras puede ser adecuado la comparación digamos mejor para saber si efectivamente está o no es la placa de tórax que esto es lo que consideran el cual estándar pero es algo que es fácil de entender que no se puede hacer de manera rutinaria finalmente y para terminar lo que en un hospital como este no puede ser de otra manera si estamos de los mejores posicionados en redes sociales en España es seguro que vamos a tener que difundirlo de esa manera entonces obviamente la intranet es el primer elemento que utilizamos y el segundo fue twitter que somos muy twitteros todos y a partir de ahí llega más gente ya no solo a los profesionales de este hospital sino a cualquiera que siga la cuenta o que en un momento dado pueda ser informado por un compañero que si tiene twitter espero no haberles aburrido demasiado y quiero dejarles simplemente con una frase que a mi me gustó mucho cuando me la facilitó una amiga y que creo que resume al final yo creo que lo que dice esta jornada gracias muchas gracias Pedro sobre todo bueno a todos los ponentes por su brevedad vamos mal de tiempo pero vamos a abrir ahora un espacio para que podamos compartir preguntar opinar al respecto Isabel perdona pásale hola buenas tardes o buenos días todavía no hemos comido muchísimas gracias a los tres por las exposiciones que habéis hecho me ha encantado primero a Rosa que la conozco que gracias a su primer el contacto que tuvimos se iniciaron las revisiones sistemáticas del JBI que hicieron un excelente trabajo para ella quería hacerle una pregunta según nos has expuesto no pudieseis hacer un metaanálisis por la gran heterogeneidad en todos los componentes de la pregunta incluso en la definición de la nutrición el tipo de nutrición enteral y me gustaría que comentaras según después de haber realizado este trabajo si recomendarías algún tipo de medida objetiva o que tipo de medida utilizaríais para establecer el estado nutricional en personas que tienen sondas nasoástricas como dicen los autores hay que basarse muy bien en los requerimientos calóricos que en estos pacientes están yo creo que multiplicados no hay una herramienta que yo hablo ya de hace un tiempo en la UCI pero en la UCI quien valora esos requerimientos siempre es el intensivista yo creo que ahí es el primer error quien debería de valorar esas necesidades calóricas tienen que ser los nutricionistas a lo mejor tiene que haber ahí una mejor comunicación entre ellos para que la aporte porque lo que está claro y lo que es real todos los que hayamos trabajado en UCI es que salen malnutridos esa es la realidad y yo creo que tiene que haber ahí una mayor investigación de decir hay que cumplir porque si que te dicen que cuanto más mejor esté definidos esos requerimientos disminuye la mortalidad y es verdad que los enterocitos tienen que estar trabajando no no puedes tener un intestino de nada por boca y pasa cuando claro es que esto es más largo pero cuando empezamos la investigación una de las preguntas era cuando se empieza el inicio eso era importante porque el inicio de la nutrición tiene que ser precoz incluso dentro de las primeras 24 horas porque ese enterocito tiene que trabajar es su forma de evitar complicaciones como las infecciones entonces ahí hay un trabajo importante esos requerimientos ya habéis visto que cada uno que si el peso es real que si pero si que te recomiendan que sea más basado en la realidad del paciente calculando esos requerimientos que necesitan gracias alguna cuestión más estamos impresionados cansados con ganas de que lleguen los premios Isabel estaba para Pedro tenéis constancia de hecho cuando te he visto digo me sonaba que estaba yo en el curso de hace dos años ¿tenéis constancia de que esa hoja o esa píldora de actuación se utilice de una forma determinada en todo el hospital haya alguna información al respecto hay una evaluación es la pregunta que no quería tengo la constancia no de una manera formal digamos una de las compañeras que elaboró ese documento con nosotros trabaja en urgencias que es un sitio donde se usan muchas sondas entonces ella de manera particular ha empezado a utilizarlo y ha hecho de vector de cambio entre las que están más cerca ahora bien no lo he dicho en la presentación y porque cuando la estaba preparando pensaba voy a hacerlo lo más corto posible pero si la hubiera hecho un poco más larga habría dicho lo que nos queda ahora es evaluar la implementación de esto porque es verdad que le hemos dado difusión pero no sabemos la difusión es desde febrero tampoco llevamos muchísimo tiempo con ello online no lo hemos hecho y es pendiente o sea eso es un trabajo pendiente todavía bueno pues sin más damos por concluida esta mesa de experiencia y pasamos a la entrega de premios muchas gracias muchas gracias Gracias. 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 Son de la UJI de Castellón. Gracias. Gracias. El segundo premio es para redes sociales como herramienta de difusión de evidencia Cuidando Neonatos. Gracias. Y es especialmente gratificante este premio porque además es compañera mía. Pero además el primer premio es para Estrategia para la Implantación de Buenas Prácticas en el Cuidado de las Personas Ostomizadas del Hospital Doctor Peset. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. A todos por la participación. A ellos tres especialmente porque han resultado premiados. dos minutos para hacer un resumen de la jornada. Y concluimos ya. Y concluimos ya. Ya sé que es abusar de vuestra paciencia pero ya terminamos. Nada. Simplemente volver a dar las gracias. Deciros que cuando a finales de marzo, como bien ha dicho la directora general de investigación, nos lanzó este reto de hacer una jornada de difusión del centro colaborador de los cuidados basados en la evidencia y de los centros comprometidos con la excelencia, que esto había que moverlo y que estaba convencida de que en la Comunidad Valenciana teníamos que tener representación, pues ni de lejos me imaginaba que cuando lanzamos este reto y con tan poquísimo margen de tiempo íbamos a tener esta respuesta. Así que agradecida. Y por otro lado, pues nada, para mí la verdad es que, no sé para vosotros, espero que en las hojas de satisfacción se vea, pero yo creo que hemos contado con dos ponentes excelentes que nos han dejado bastante claro lo que implica formar parte del centro colaborador español, de trabajar con la evidencia y las posibilidades que tiene el participar en un programa como los centros comprometidos con la excelencia. Por otra parte, la mesa que acabamos de ver, pues también nos ha aportado trabajos de, por un lado, diferentes, de síntesis de evidencia, de implantación, de difusión, y creo que un poco ahí está el camino, ¿no? Entonces, yo creo que hemos puesto el granito y a ver la semilla, a ver si yo creo que esta jornada espero, al menos esa es mi confianza, de que hayamos cumplido un poco modestamente los objetivos iniciales y que sea ese granito de arena para hacer una montaña y, de verdad, de aquí a 2020 seamos capaces de no tener una candidatura, sino varias, para el centro comprometido con la excelencia. Y, bueno, deciros que, bueno, ya lo habéis visto, pero las respuestas del Cajut yo creo que además reflejan esto. Es decir, básicamente, sí que me ha gustado saber, espero que hayáis respondido con sinceridad, no lo hemos puesto al final, porque estábamos a la par un poco entre los que conocíamos las guías y los que no, así mejor, porque los que no ya se llevan la información y que estamos dispuestos además en un 94% a utilizarlas, con lo cual esto ya está en camino. Así que, nada, muchísimas gracias y doy paso a la directora enfermera para que clausure. Todos conocéis a María José Lloria, es la enfermera directora de atención primaria. Se ha incorporado un poco más tarde porque estaba participando en el proyecto activo del Ayuntamiento. En cuanto a lo que ha sido posible ha venido, ha habido una buena representación también de primaria y le paso un momentín la palabra que nos quiere dirigir unas cuantas impresiones sobre el tema. Gracias. Bueno, como dice Monceo, ya ha sido un día de mucha actividad aquí y fuera y a veces nos tenemos que mover. Pero bueno, la verdad es que he disfrutado de la última mesa y también he disfrutado donde he estado, que se estaba hablando de transformación sanitaria, que es un tema también muy interesante. Es verdad que, como dice Eva, han habido algunos trabajos de primaria y agradezco a la gente que ha trabajado para poderlos poner, que a veces no es fácil investigar, trabajar y ahora todo no es sencillo. Sí que es verdad que la evidencia nos supone un reto porque la evidencia nos plantea dudas porque supone que es lo que nos hace seguir hacia adelante. Pero el pensar en hacer bien las cosas nos puede generar muchas controversias a lo largo de nuestra vida. Gracias a los que estáis aquí, que habéis hecho un esfuerzo por quedaros y poco más. Hasta luego. Bueno, pues un momento de clausurar y siempre cuando se clausura algo, a partir de las conclusiones, volvemos a empezar. Esto no puede quedar aquí. Tenemos que continuar porque los verdaderos protagonistas somos todos las y los profesionales y todos los y las pacientes y todos y todas las personas de la comunidad a las cuales nosotros atendemos. Esta mañana en la inauguración estábamos apuntando el tema de la responsabilidad que tenemos en planificar políticas de salud. Y creo que esto es hacia donde tenemos que continuar. Ya sabemos que la evidencia en los cuidados es importante. Sabemos, y nos han demostrado las compañeras que han estado aquí, que si registramos y tenemos datos, podemos demostrar qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Los verdaderos protagonistas sois vosotros. Voy a hacer una mención especial a Eva Rueda, mi compañera que está a la derecha, porque su experiencia, su inquietud, sus ganas de ayudar y su constancia nos ha llevado hasta aquí. Desde la dirección solamente hemos sido unos meros protagonistas en el sentido de poner armonía en este tema. Pero los verdaderos maestros, los verdaderos músicos, los que tenéis los instrumentos, sois los enfermeros y las enfermeras que estáis en contacto directo todos los días con los pacientes y con la población. Muchísimas gracias y hasta la siguiente y esperemos que no tardemos mucho tiempo. Gracias. 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 Gracias.